Con esta canción queremos agradecer a dos grandes amigos de Banda La Fugitiva como son Ulises y Charlie Castellanos, parte y pieza importante de este bonito proyecto. También agradeciendo a mi compa Teteras de este lado. Y pues bueno, esta canción se llama No Pude Detenerla, de los temas de mi autoría, junto con Christopher López, inspirado en una persona muy especial. Será mejor que calle, que no muestre mi herida, y que no cuente detalles sobre nuestra despedida. Que cuando me pregunten, aparente que soy fuerte, que no moje mis ojos cuando tenga alguien frente. Será mejor seguir fingiendo ser feliz. Que no será buena idea, que llegara a enterarse, que desde que se ha ido, solo diez, no emborracharme. No pude detenerla, y abrazándola muy fuerte. Pusé mil estrategias, pero no, no tuve suerte. Será mejor reír, será mejor fingir, cuando por accidente mencioné su nombre. Fugitiva. Que no será buena idea, que llegara a enterarse, que desde que se ha ido, que desde que se ha ido, solo diez, no emborracharme. No pude detenerla, y abrazándola muy fuerte. Pusé mil estrategias, pero no, no tuve suerte. Será mejor reír, será mejor fingir, cuando por accidente mencioné su nombre. Que bonito, muchísimas gracias muchachos, teteras. Gracias.